No, no hemos llegado a los 100.000 Pero no pasa nada porque os voy a dar una segunda oportunidad El objetivo de los 100.000 está muy, muy, muy cerca Así que tenéis nueva misión ¿Quieres ganar Robux? Gracias que sí Tenemos que llegar a 100.000 suscriptores antes del 31 de diciembre Si llegamos en agosto repartiré 40 tarjetas de 400 Robux cada una Si llegamos en septiembre, 30 tarjetas Si llegamos en octubre repartiré 20 tarjetas de 400 Robux cada una Si llegáis en noviembre, 10 tarjetas Y si llegáis en diciembre, 5 tarjetas de 400 Robux cada una Cuanto antes lleguemos al objetivo, más tarjetas sortearé Y ahora sí, chavales, os dejo con el vídeo Que te suscribas, te he dicho Que para, chavales, estamos en un nuevo vídeo de Roblox Estamos hoy en Minim Simulator 2 Que para, chavales, ¿cómo lo llevamos? Madre mía, qué pedazo de vídeos trajeron otra vez de Minim Simulator 2 Con 26 codicazos Pues chavales, hoy no voy a traer tantos códigos Hoy voy a traer menos códigos Hoy voy a traer los últimos códigos que han sido publicados, ¿vale? Así que chavales, estén atentos Para cajear los códigos, ya sabéis Tenemos que darle aquí a nuestro pajarito favorito Y aquí en la parte de abajo donde tenemos que poner los códigos del juego, ¿vale? Como os he comentado, en este vídeo vais a encontrar solo los últimos 5 códigos que han publicado Que son los siguientes Ultra Lucky Vale, que nos va a dar 4 horitas de Omega Lucky para todos nosotros Multiplicador de suerte Vamos a ser los tíos más suertudos del mundo El siguiente código es este Update 10 Con la U en mayúscula Vale, que nos va a dar 30 minutos de Super Lucky Este sí funciona raro ¡Sí! Este sí funciona, chavales Bueno, pues entonces no tenemos 5 códigos nuevos Tenemos solo 4 El siguiente es este Look Event Con la L y la E en mayúscula Vamos a darle que este también nos va a dar 30 minutitos de Lucky Toma ya, chavales Potenciador de suerte Vamos a ver si funciona este codicazo Update 11 Vale, que también nos va a dar Suertecita Otro multiplicador para nosotros, chicos Toma ya de Super Lucky esta vez ¡Spectacular! ¡Spectacular! Y el último código es... ¡Eh! Antes de decirte el último código Oye, ¿te has suscrito al canal? Activa esa caparita y suscríbete al canal, hombre Que es todo gratis Ahora sí, os voy a decir el último código El último código es Atlantic Con la A en mayúscula Vale, que nos va a dar también... Suertecita Toma ya Oye, ¿queréis más códigos de este juego? Si te hace falta más códigos de este juego Ya sabes, tienes que ver el vídeo si queréis ahí Lo voy a dejar también en descripción y en el primer comentario Y ahí vais a tener un montón de códigos más Ahora sí, chavales Me despido de vosotros Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros Activa la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!